Yo, every baby baby, el one, one, after one, viejo J Venimos demostrando el flow del oriente Hip hop como sea se siente, su cúa y limón en el micro presente Presente Venimos demostrando el flow del oriente Hip hop como sea se siente, su cúa y limón en el micro presente Venimos tumbando muros, abriendo caminos Y con mi dedino, el Kota ya vino, el Eda Covino Cruzamos la puente, marcamos conecta, me tiré la mala y yo no me dejo Metiendo los cuales por eso no me quejo Dando un buen mensaje, cosechando, rapeando porque solo es un pasaje Rap underground, para los oyentes sigo de frente Con mi compa sin unión cambiamos la mente De gente que nos cacha, mente de cucaracha Venimos fuertes pa' romper la racha A los envidiosos se les tacha Le corté la cabeza sin necesidad de hacha Aquí vale el mensaje, no la facha Todo un muro en el camino existe A mi lluvia de punchline no resiste Dios está esperando que en el rap conquiste Con el J level otra nota El micro explota Con el estilo hip hop que en el beat se flota El dinero macabre a que se acota Y la mente para ser arte no se agota Venimos demostrando el flow del oriente Hip hop como sea se siente Su cúa y limón en el micro presente Presente Venimos demostrando el flow del oriente Hip hop como sea se siente Su cúa y limón en el micro presente Presente Abriendo paso Lento paso a paso Fusionando estilos Formando nuevos lazos Sin discordia En esto no hay paraje Llego así Mi gorra y mi capucha Es mi traje Lo sabe Me subo a la nave Cojo el beat sin pasaje Ya no hay vuelta atrás Deja de llevar Y que nada te baje Nada nos podrá parar Vamos con todo La vida es un viaje Yo ya estoy preparado Añeco como el vino Lo que busco Lo encuentro Lo tomo y lo consigo Antes era yo Hoy somos nosotros Abriendo paso Dando paso Para todos Y así codo con codo Tumbando los muros Los que eran gritos Hoy solo son murmullos Callando boca Solo con trabajo duro La mesa esta servida Que se abran los capullos Seguros en la selva Sonando potente Se siente Se siente El rap desde el oriente Pacientemente Vamos inconscientemente Se siente Se siente Este ritmo demente Venimos demostrando El flow del oriente Hip hop como sea se siente Sucúa y limón en el micro presente Presente Venimos demostrando El flow del oriente Hip hop como sea se siente Sucúa y limón en el micro presente Presente Tienes 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 Tienes